En la continuación de la sesión 606, el señor Oscar Calahorrano, presidente de Propalma. Señor presidente, muchas gracias por la oportunidad que tiene el día de hoy la cadena productiva del aceite de palma, Propalma, para dirigirse a ustedes. Les extendemos un cordial saludo en nombre de los palmicultores, los productores del campo cuya voz queremos presentarla el día de hoy. Saludamos también en nombre de los extractores, las plantas de beneficio y los refinadores que integran en su conjunto una sola cadena productiva, una cadena productiva que depende de todos sus actores y de cada uno de ellos y que hoy está aquí representada para contarles inicialmente cuál es el aporte de la cadena productiva del aceite de palma para el país. Esta cadena productiva, señoras y señores asambleístas, genera 150 mil plazas de empleo para los ecuatorianos, sobre todo empleo rural. En más de 14 provincias, en más de 58 cantones, la palma dinamiza la economía del país. invierte en toda su cadena más de 2.100 millones de dólares. Apuesta por nuestro país. El 4.5% del PIB agrícola es representado por toda la cadena productiva del aceite de palma. El año anterior, la mitad de la producción de este sector fue destinada a la exportación, generando a nuestra economía más de 250 millones de dólares de ingresos en divisas. Y finalmente, y uno de los aspectos más relevantes del sector, aporta paz social y desarrollo en zonas fronterizas. Es por esta razón que la palma, en países vecinos como Colombia, es conocida como el cultivo redentor, porque permite que gente del campo haya podido tener una alternativa para dejar los cultivos ilícitos. Por eso, la palma ofrece grandes bondades, y felicitamos que hoy se esté discutiendo un proyecto de ley que permita impulsar y atender las necesidades de un sector fundamental para el país. Estamos aquí con un objetivo, a través de la Federación de la Cadena Productiva del Aceite de Palma, transmitirles tres planteamientos que consideramos necesarios para que la ley, este proyecto de ley, sea la solución que el sector precisa, enfocándonos sobre todo en las necesidades de los más pequeños productores. Hoy, la realidad que atraviesa nuestro sector es compleja y difícil. Enfrentamos el embate de la pudrición del cogollo, una plaga que avanza agresivamente y que no tiene remedio. La única alternativa de solución es la eliminación de los cultivos y la resiembra. ¿Qué significa este efecto agresivo de la PC para el país? 140 mil hectáreas de producción se perderán paulatinamente. Se ha perdido ya al momento 60 mil hectáreas. Más de 13 mil empleos se han perdido también en los cantones de la provincia de Esmeraldas. Me permite un segundo, por favor. Señora, señores asambleístas, les pido su atención y un poco de silencio para que puedan hacer exposición y pueda también ustedes comprenderlo de lo que se está tratando del tema. Por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Retomando, ¿cuál es la preocupación del sector y qué ha pasado ya? El riesgo crece. 140 mil hectáreas de producción se han perdido ya. 13 mil empleos se han perdido. La producción de aceite crudo se ha reducido ya este año en un 30% y el ingreso de divisas se reducirá a la mitad. Más de 150 millones dejaremos de recibir como país. ¿Qué alternativas tenemos y qué queremos pedirles, señores asambleístas, que incluyamos en esta ley? Tenemos tres pedidos fundamentales. El pedido número uno, enfocado en esos pequeños productores en los que ya han sido afectados, debe estar relacionado con esquemas financieros. Necesitamos esquemas de alivio financiero, reestructuración de obligaciones. Quien ha perdido su fuente de ingresos, hoy ni siquiera puede sobrevivir, mucho menos pagar una deuda. Es indispensable que esta ley establezca un marco jurídico y administrativo para que esta gente pueda tener oxígeno y reactivarse, para que la gente pueda confiar en el campo y sobre todo esto es fundamental para salvaguardar nuestra seguridad y soberanía nacional. Hay una fuerte amenaza, que los campos que han perdido palma en provincias fronterizas encuentren como única solución cultivos ilícitos. Y por eso estamos aquí asambleístas. Creemos que con su apoyo podemos evitar este riesgo y una de las necesidades fundamentales que debe incluir la ley es esquemas de alivio financiero, fundamentales, enfocados en los pequeños productores, procesos de crédito ágiles y simplificados y condiciones de colocación emergentes, sobre todo enfocadas en la tasa de interés. Nuestro segundo planteamiento tiene que ver, señores asambleístas, con la producción sostenible. Es fundamental que como sectores agrícolas nos enfoquemos en el futuro. Mucho se viene hablando de la palma y de un mensaje negativo. Sin embargo, el Ecuador es una realidad distinta. En Ecuador, la palma, con datos oficiales del Ministerio de Agricultura, únicamente ha afectado el 3% de los bosques y es responsable de apenas ese volumen de deforestación. Sin embargo, viene siendo atacada y estigmatizada por los grandes productores de soya. Tienen el interés de eliminar al aceite de palma para posicionar este aceite más caro y de menor rendimiento. Por eso, como país, es fundamental que una ley tenga una visión de largo plazo para orientar al sector y darle un horizonte. Por eso, creemos que la ley debe incluir disposiciones y obligatoriedades como país que debamos cumplir en conjunto el Estado ecuatoriano, los productores y toda su cadena para garantizar que nuestra producción nacional sea sostenible, social y ambientalmente responsable. Por eso, es fundamental incluir también este aspecto en la ley, señores asambleístas. Nuestro tercer aspecto y nuestra tercera sugerencia es respecto a las condiciones de comercialización. Más del 50% de nuestra producción como país es exportada a mercados extranjeros. Hoy, la ley plantea controlar las importaciones de aceites y grasas. Esto se revertirá en un efecto negativo para nuestro propio sector. Al ser exportadores, al vender gran parte de nuestro volumen a otros países, especialmente Colombia, una prohibición en la ley que limite importaciones de otros aceites, nos cerrará inmediatamente las puertas como sector. Por lo cual, proponemos también evaluar detenidamente esta disposición que finalmente terminará generando una afectación para nuestro sector. Y también en las condiciones de comercialización, consideramos fundamental comentarles un insumo. El aceite de palma, a diferencia de otros productos agrícolas, no se comercializa directamente de la recolección del fruto de la palmera. Este fruto debe ser procesado o extraído y convertido en aceite crudo y este es el producto transable. No consideramos, ni vemos positivamente, que posicionemos en el proyecto de ley una propuesta de fijación de un precio mínimo, porque la realidad no es similar a la de otros sectores que cuentan con este esquema. En segundo lugar, si la mitad de nuestra producción se destina a mercados internacionales, esos mercados se rigen por precios internacionales. Un precio mínimo local superior al internacional condenará al sector, hará que la mitad de la producción no se pueda colocar en ningún lugar y esté aquí, en el país de estancada. Por eso creemos que la alternativa es fomentar el consumo local primero del aceite de palma. Todos los países de América producen aceites y oleaginosas. Ecuador es el único país productor de aceites que no tiene un horizonte claro para biodiesel. Hace varias semanas ustedes debatieron el impuesto verde y abordaron temas de contaminación. Muchos de ustedes alertaron que uno de nuestros problemas como país es la baja calidad de nuestros combustibles, sobre todo del diésel. El biodiesel es una alternativa para mejorar la calidad del diésel local y sobre todo para que las divisas que hoy como país destinamos para comprar diésel importado se queden aquí generando desarrollo, empleo en más de 14 provincias ecuatorianas. Y finalmente creemos que en las condiciones de comercialización lo que debemos considerar es la realidad del sector. Necesitamos condiciones de comercialización acordes con la productividad. Es lo fundamental para que el sector agrícola sea competitivo sobre todo uno como el nuestro que exporta gran parte de su producción. Hoy, nuestra realidad es que como Ecuador producimos 2.4 toneladas de aceite crudo de palma por hectárea. No podemos fijar un precio para todo el fruto por igual. Un esquema de comercialización debe considerar variables como estas. Variables que impulsen la productividad y que nos permitan acercarnos a los demás países competidores porque es la única forma de garantizar el largo plazo y que este negocio y esta confianza en el país se extiende en el largo plazo. Y creemos que eso es lo que debe recoger la ley. No debe legislar para la coyuntura del corto plazo sino pensando en un futuro de largo plazo. Señores y señoras asambleístas nuevamente expresamos nuestro agradecimiento por escuchar la voz la voz que hoy trae propalma de los agricultores las extractoras y las refinadoras. Confiamos en que su apoyo permitirá que la semilla de la esperanza germine nuevamente con el esfuerzo de todos los actores de la cadena productiva llevando nuevamente desarrollo a más de ciento cuarenta y cuatro parroquias palmeras del Ecuador. Muchas gracias.